Parece no tener fin la crisis por la pandemia del COVID-19, y la segunda ola está incontrolable. Este domingo, en Francia, se impuso un nuevo récord. En un espacio de 24 horas, anunciaron 52.010 casos positivos. Como se recordará, hace apenas 10 días, el récord que había establecido Francia era de 30.000 casos. Pero con el paso de los días, esta cifra aumentó. Hasta el sábado se tenía registrado 45.000 casos confirmados en un solo día, cifra superada por más de 7.000 este domingo en aquel país. Es así que el pasado día 23 de octubre, Francia superó el millón de personas contagiadas de COVID-19. Y es uno de los ocho países que han llegado a tales números. Según datos oficiales, los países con más de un millón de casos de COVID-19 son Estados Unidos con 8.6 millones India con 7.8 millones Brasil con 5.3 millones Rusia con 1.4 millones Argentina con 1.08 millones España con 1.04 millones Francia con 1.04 millones Colombia con 1 millón Con información de la redacción para 90 grados, Bertin González F entities ходит a través de la redacción para 90 grados, Bertin González F ello? F ello? F ello? Figo? Factor Bur Ф V F